Para la realización del trabajo que se nos encargó acerca de la base de datos de Coltel utilicé los recursos que nos dieron en el curso, mucho material de internet, mucho material que nos dio el profesor y sobre todo algo tan sencillo como el notepad porque con el notepad uno puede empezar a elaborar el script y sobre los errores que va cometiendo puede aplicar los correctivos para que le quede lo más cercano a lo aceptable así que fui desarrollando el script primero paso a paso tabla por tabla lo fui implementando una y otra vez en MySQL y de los errores que me da el programa fui corrigiéndolos para poder tener un script aceptable voy a iniciar el MySQL entro con el password lo tecleo mal el comando show databases me muestra que no tengo ninguna información personal en este momento en MySQL así que empiezo por implementar el script que ya tengo creado y depurado lo puse en un documento Word porque me permitió cambiar los campos de los nombres de las tablas en color rojo para poderlos diferenciar y poder ubicar más rápidamente los errores puedo copiar un grupo de código de código de código y en MySQL y en MySQL nos sirve pulsar control y v o v minus o v pequeña porque no sale hay que hacer clic derecho y hay que hacer clic derecho y paste o pegar se ejecuta y el comando show tables nos muestra las tablas que hay creadas hasta ese momento sigo con el siguiente código de bloque de código más tablas voy a llegar hasta la penúltima que es la de que hace relación de los supervisores de cada empleado pego el código cuando le vuelvo a dar show tables me muestra casi todas las tablas la única que me falta es esta que relaciona los dispositivos que están en este momento siendo alquilados esta tabla tiene una particularidad y es que dice primary key e incluye una foreign key con referencias y dispositivos según lo vi en el material que que estudié las demás tablas no hacen uso de esa foreign key originalmente el script lo tenía así pero entonces utilice un programa que se llama navicad data modeler que me permite abrir una base de datos de mysql importarla bueno en este momento va a importar my calls pero va a estar incompleta y me permite de una vez ver el esquema y sobre todo hacer relaciones en este momento no hay ninguna relación entre ninguna tabla originalmente mi script lo tenía pero al entrar a esta tabla a este programa el programa me las borró y las cambió a su manera pero en cada tabla se puede añadir un una relación finalmente cuando se encuentran todas las relaciones establecidas en el programa se puede exportar todo el todo el código nuevamente a un archivo de texto con el nombre que uno quiera para continuar depurando el script ok de forma que esta tabla rental es la única que creé después de haber entrado a ese programa la tuve que depurar de todas formas hasta que me funcionó ahora la voy a implementar mysql permite recuperar los últimos comandos pulsando las teclas del cursor arriba y abajo de forma que aquí puedo tener simplemente borro y le doy show tables y ahí está ya mi tabla rental que es la que incluye los dispositivos rentados luego de haber creado las tablas inserto estos códigos que alteran las tablas para crear las relaciones entre ellas estos códigos obedecen a la sintaxis del comando alter table se menciona la tabla que se va a alterar la propiedad que se va a añadir en este momento un constraint el nombre de esa relación la clave foránea que en este momento por ejemplo para la tabla que relaciona las ciudades en las que están los proveedores la clave primaria está en el código de ciudad de la tabla ciudades se hace referencia al código ciudad de la tabla ciudades copio estas relaciones las pego en mysql y él las ejecuta todos los registros muestran cero porque no se ha introducido ningún dato dentro de las tablas la parte tercera sería precisamente introducir datos registros en las tablas por ejemplo tomo la tabla emplit que es el identificador de empleados que incluye los atributos need del empleado nombre, apellido y cargo luego declaro los valores need de empleado es una variable de numérica por eso está en este formato mientras que nombre de empleado, apellido y cargo son variables de texto tipo bar char que deben incluirse entre apóstrofes dentro de la declaración de las variables de los atributos se separan con comas cada grupo de valores se introduce entre paréntesis separado por comas y luego una coma introduce un nuevo registro hasta que se completen todos los que se quieren insertar se pueden utilizar tantas declaraciones insert into para una misma tabla como se necesite pero ahorra mucho tiempo si se hacen todas de una sola vez hay también formas de insertar registros desde archivos pero eso no lo he estudiado todavía de las 20 tablas que tengo, acá tengo los datos que van a formar ya los registros copio los bloques los pego en mysql y ya tengo mis tablas llenas cada una de estas sentencias me muestra cuántos registros insertó luego viene el borrado de datos de las tablas por ejemplo si resulta que el empleado Joaquín Remartínez ya no trabaja en la empresa yo puedo borrar ese registro de la base de datos utilizando el comando delete from menciono la tabla emplid la condición es where nomemp el nombre del empleado es Joaquín Raúl y el apellido Martínez Díaz si se cumplen estas condiciones mysql al ejecutar este comando me borra el registro lo copio pero primero quiero ver cómo está esta tabla emplid para eso ejecuto select todos los registros de la tabla emplid tengo 5 registros pero si ejecuto, y aquí está el señor Joaquín Raúl Martínez pero si ejecuto el comando para borrar ese registro y vuelvo a listar la tabla veo que ya hay solamente 4 registros el señor Joaquín Martínez ya no existe es una forma de modificar, de borrar datos aparte de los comandos alter table que son para crear relaciones y otras cosas hay otras formas que se pueden aplicar la modificación de datos de las tablas por ejemplo, si mi proveedor Hewlett Packard ahora ya no es Overseas sino que ahora es América yo puedo cambiar el nombre en la tabla para que todos los registros me parezcan correctamente relacionados de la tabla de proveedores encuentro que este es el NIT entonces puedo crear una sentencia que me actualice update la tabla Prover haciendo que el nombre sea ahora Hewlett Packard América siempre y cuando el NIT sea este si yo copio este registro y lo ejecuto en MySQL tengo ya un registro afectado otro caso puede ser que una sede en Bogotá cambió, se mudó de la calle 76.15 a la 15.80 la línea telefónica sigue siendo esta entonces yo puedo utilizar un comando update para la tabla CEDES haciendo que la dirección ahora sea carrera 15.80.04 mientras que siempre y cuando el teléfono sea el 244.8.5.7.2 que es el que ya teníamos registrado copio la información pero primero puedo mirar como está esa tabla entonces ejecuto select todos los registros de CEDES aquí veo que el registro bueno no aparece el nombre de la empresa pero aquí está es el código de CEDES 5.7.1 está en la calle 76.15.22 y este es el teléfono si yo pego el comando que tengo para cambiar esa clave y vuelvo a pedir un listado de la tabla ahora veo que CEDES 5.7.1 se ubica en la carrera 15.80.04 oficina 203 y conserva el mismo teléfono esa es la utilidad del comando update finalmente a mí me informan que todos los dispositivos que hay en Colombia y en Argentina están rentados para Colombia y Argentina utilizo los códigos de CEDES 5.7.1 5.7.2 5.7.3 colombianos y el 5.7. en 5.4.3 es argentino entonces yo puedo actualizar mi tabla de dispositivos para que el atributo rentado que es un binario pase de 0 a 1 siempre y cuando el código de la CEDES sea cualquiera de los que tengo en Colombia o en Argentina que es la condición que me informan yo puedo copiar este registro esta sentencia la pego y la ejecuto en MySQL y me cambio dos registros en este momento si yo miro mi tabla como es SELECT todos los registros de la tabla dispositivos me muestra que en esta última columna que es rentado que puede ser un 0 o un 1 todos los registros ya aparecen en 1 significa que están rentados estos comandos para modificar para borrar y para añadir datos son los que permiten que el mantenimiento de las bases de datos con MySQL sea posible de una forma rápida y afectando muchos registros a la vez sin necesidad de estar haciéndolo uno por uno y esta fue la forma en que yo trabajé con el script para realizar este este ejercicio ¡Gracias!